Esa noche en París Vida mía no la olvido Todavía no me lo creo Que era un más desconocido No buscaba amor Pero esta pasión Me descongeló Todo cambió, qué sé yo Cuando nos besamos Aquí se acaba el mundo entero Cada vez que tú me tocas Yo me muero Siento cada paso La pieza me va enrizando La nota sigue elevando Toco el cielo Quisiera nadar en tu mar Pero le tengo miedo al canto en la sirena Tan bonito que duele No puedo negar Niño, ven a bailarme Te bebo el artista Vea, vamos a cortar el alambre Sé que llega de sí bajo Hasta mi barrio con hambre Tus ojos matándome Yo desesperándome En esta brisa de verano Notamos entrega No buscaba amor Pero esta pasión Me descongeló Me descongeló Todo cambió, qué sé yo Cuando nos besamos Aquí se acaba el mundo entero Cada vez que tú me tocas Yo me muero Siento cada paso La pieza me va enrizando La nota sigue elevando Toco el cielo Cuando nos besamos Aquí se acaba el mundo entero Cada vez que tú me tocas Yo me muero Siento cada paso La pieza me va enrizando La nota sigue elevando Toco el cielo